Y quisiera pasar con mi familia todos los minutos de la Navidad Siempre me preguntan por qué me fui, pero mamita no es emoción Y quisiera pasar con mi familia todas, todas las Navidades Se pregunta por qué me fui, pero mamita nadie lo sabe Recuérdeme con fuego artificiales, arriba los metales Que yo quiero cantarle Dale, mamá Que ahora me toca volar Espero, mamita, que del cielo yo te pueda cuidar ¿Qué no haría para poder bajar y ir al estadio y poder cantar? Estoy con todos los santos Dale, carripa, le canto al árbol Mi familia lo quiero tanto No quiero a todos cantando Hoy me toca volar Espero, mamita, que del cielo yo te pueda cuidar ¿Qué no haría para poder bajar y ir al estadio y poder cantar? Estoy con todos los santos De que arriba le canto al árbol Mi familia lo quiero tanto Lo quiero a todos cantando Y dime, dime si Si ahora estoy aquí Con una sonrisa que recuerda a mi mami ¿Cómo andó Mario? ¿Cuándo quedaría por darle un abrazo a mi hermana? Ir al estadio en los fin de semana Pero al Albo campeón de nuevo me quedaré con la cana Pero estoy tranquilo porque esta vida es sana Y yo no sé Si yo no estoy en vida, mamita, perdóname Pero nadie fue culpable de las decisiones que yo tomé Y aunque pasen años, mamita, me ya te recuerdo Te amo, mamita, la Navidad Qué lindo recuerdo Y quisiera pasar con mi familia todas, todas las navidades Se preguntan por qué me fui pero, mamita, nadie lo sabe Recuérdeme con fuego artificiales Arriba los metales Que yo quiero cantarle Y ahora me deja volar Espero, mamita, que de cielo yo te pueda cuidar Qué no haría para poder bajar ir al estadio y poder cantar Estoy con todos los santos De que arriba le canto al árbol Mi familia lo quiero tanto Lo quiero a todos cantando Te fuiste y apagaste nuestra vela Besándote en un mar de estrellas Los recuerdos son los que atormentan Y en los corazones tu huella no quedan La familia te extraña Que este mambo es para ti Por toda tu hazaña Y yo sé que del cielo tú me ves Con todo lo que te amamos Recordándote otra vez La pistola ya se ven Los fuegos que revienten Un abrazo para el cielo Oye Dímelo G6 Que produce y canta Monito Chris forever Dímelo Mavlo Zorna en la casa Cuatro pibios por siempre Otras millones Yeah Una historia que le diga Y era Mi Kinko Music Mariano Bar siempre Mariano Bar siempre No Ya Nada No No Ya Vamos a ver Ayúditos Son